Marta Erika Alonso Se ve una mujer de poder Pues al final no fue tal y como lo habían planeado Ellos querían 20 mil Personas en el centro expositor Ese era el plan Y si la gente hoy ya está aburrida del juego de troles Pues menos iba a ir a ver Bueno, es que nos llamaron a Trawitz Dicen que en el mejor Mejor de los casos unos 8 mil Pero que en el mejor de los casos Pero para los panistas es muy bueno Porque eso es realmente su voto fuerte Pero hasta llegó el YER Y tuvieron que llenar con los de otros partidos Llegó el YER Llegó con Sherlyn Sherlyn vive en Cancún Y está contenta Bueno pues Vamos a ver lo que dijo Lo que dijo Ricardo Anaya Dio un mensaje importante en el sitio Es decir que en el 2016 Puebla es la prioridad Para el PAN y que van a hacer todo Por ganar esta elección Veamos este periscope De la toma de protesta y lo que dice Ricardo Anaya Que vino el dirigente nacional Del PAN A tomarle la protesta A Martel y Calonso Por supuesto también A nuestro delegado Del Comité Ejecutivo Nacional Mi amigo Marcelo García Saludo también con mucho gusto Con afecto A nuestras presidentas Presidentes municipales Diputadas federales Diputados federales Locales A nuestras presidentas Y presidentes De los comités directivos Municipales Y de manera muy especial A nuestros Nuevos dirigentes Escuché bien O dijo que Marcelo García Almaguer Ya es el delegado Del PAN en Puebla Si No lo dijo Que es el delegado Si lo dijo verdad Delegado del CEN Delegado del CEN Delegado del CEN En Puebla verdad Pero entonces El Ya no va a tener nada que ver Con comunicación social Pues ahora es el delegado Del PAN en Puebla Digo pues duda Oye pues le dieron buena chamba Al final Tanto que Selena Se burló de él Y dijo que Lo habían regresado Con sus cajas de huevo Bueno pero ya Pero había regresado Con sus cajas de huevo Y ahora A ver Bueno que significado Tiene que ser un delegado Cuéntame el peso De ese cargo No es el mismo papel Que el delegado del PRI Oye no es el mismo papel De regresar Con tus cajas de huevo Rosario güey Porque no diste el ancho En el Comité Ejecutivo Nacional Como afirmó Numerosas veces Selena Río O sea yo nunca dije Asilosamente Yo nunca dije eso Nunca mente Nunca mente dije eso Yo generalmente Nunca digo esas cosas Yo lo que dije Fue que no lo quisieron Pues yo creo que Es un avance para Marcelo Porque es la primera vez Creo que sale Del tema de la comunicación ¿No? O sea Algo de sí Ya es un delegado político Por decirlo de alguna forma ¿No? A ver Bueno Hoy lo estaba sentado En la mesa principal Oye este Eric Guautle Es un vulgar ¿Qué dice? Dice Selena eres mucho más guapa Y simpática que la tal Marta No ¿Qué pasó? No 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 te perro confundas Oye Eric ¿Qué pasó? Mira Te voy a prestar estos lentes Me salieron muy buenos Gracias Y baratos Vamos a hacer justicia Las dos son guapas ¿Sí? La neta Cada quien Una belleza más exótica La de Selena Exactamente Más de chimpancito Más de chimpancito Y una más refinada Más de tecamachalco Sigamos viendo a Ricardo Andaya El caso es que las dos Llevamos la che en el corazón Vamos a ganar Vamos a arrasar En las elecciones Aquí En el estado de Puebla Tenemos el delay Tenemos un delay Bueno Pero Pues yo sí creo Digo yo Yo sé que los priistas Me van a odiar Pero yo creo que Las condiciones están dadas Para que se haga realidad Lo que está diciendo Hasta ahora sí Porque finalmente El PRI está perdiendo el tiempo Está perdiendo el tiempo Están divididos Y además yo siento Que están Muy comprados Muy aliados Algunos Muy sumados Al proyecto Rafael Y algunos que son Precandidatos Punto dos Que creo que me parece El más importante Zeus Es que ya perdieron Muchísimo tiempo Con respecto a Tony Tony lo destaparon ¿Cuándo? ¿En septiembre? Julio No, Tony prácticamente Desde que llegó a la alcaldía Sabíamos que aspiraba Pero ya hubo un destape Del gobernador Directamente Y eso vino siendo Por ahí por agosto En agosto Una cosa así Y a mí me da la impresión De que A mí Las condiciones están dadas Para que el PAN Digo Perdón Yo sé que no hay que decirlo Todavía Pero pues así están las cosas De momento sí Pero como todos Zeus Los escenarios cambian A mí lo que Termina de cuajar Como líder Es Anach A ver Veamos ¿Qué más dicen ahí? Veamos La militancia de acción nacional Hoy tiene sus ojos Puestos en Puebla Estamos arriba En las encuestas Porque la militancia Trabaja Porque tuvimos Un buen proceso Interno De renovación Y porque el gobernador Del estado de Puebla Pone todos los días En alto El nombre de acción nacional Muchas gracias Rafael Se ve Se siente ¿Qué tal? Ya necesitaba Rafa Una muestra de cariño Una papacha de Anaya ¿No? De Anaya ¿No? Se tardó Anaya ¿No? Pero vale O sea lo hizo Antepalista No creo que va ¿A quién Puebla? Que nadie se entere Porque lo hizo aquí en Puebla No pero no solo eso Mañana seguramente Yo estoy esperando Que mañana reforma Templo Mayor Oye pero Es jueves 17 de diciembre Sí ¿Verdad? Y aquí en Puebla Ya todo está O sea se me hace que Pero seguramente va a venir El concierto de fin de año Yo no le voy a Por favor Pongan el meme Que acaban de poner No es meme Me hicieron una tarjetita Para que la mande yo A ver Quiero ver Quiero ver ¿Dónde está? La mandó Fernando Fernando González El Fercho Ya lo retuiteé Ay mi reina Parece un salgatorio Perdón No no pongan el deseo El deseo está más chistoso Por cierto ¿Qué acabada se ven ahí Salvatore en la vida real? Pues ya le jodieron la vida Bola de cabrón Miren Este no fue su año Una nanita Pero hoy me va a dar El deseo El deseo está genial El deseo está genial Fernando hizo el de rueda Y también me encantó El de rueda es el mejor No No creo que hasta ahorita El tuyo Fernando es el tuyo Por mi cara de ternura Hazme uno tierno No me veo tierno Pero yo pensé que Nadie era más guapa En la vida real A mí se me hace que Es una mujer guapa A mí se me hacía más guapa Cuando era más natural Últimamente está Tremendamente Mira Mira Me lo como Parece Mario Bros Cuando le ponía sus trajecitos Sí Cuando se sacaba su pluma En algún punto me la encontré Oye directamente a la cara Y me dijo Ay Hasta miedo me dio saludarte Y yo dije ¿Yo por qué? Yo soy como tu amigo Te destapo Tu amigo fiel Este es el amigo Que todo mundo necesita Yo la saludé Yo fui a saludar Yo ni la vi A nuestra amiga Sveidi Sí Se veía muy guapa Ah Sveidi sí la vi muy guapa Saludé a A Chayim Que estaba en la mesa De Nay Salvatore Y saludé a Nay Pero como no me conoce Pues me saludó muy bien ¿Quién sabe? Claro que te conoce No, yo creo que no No me reconoce físicamente Yo no la reconocí La vi a lo lejos Bueno Vamos al punto Zeus Nos vamos a tener que tragar Las palabras que dijimos ayer De Eduardo Rivera Porque según el reporte Vean mi baile Mi baile Espérame Déjame dar la nota Pero es mi baile Luego bailas Ahorita bailas De la victoria Nunca tengo un baile De la victoria Dijo No Ay cabrón Ya me confundí Ya me perdón Dijo Aquí está ya el reporte No vino Micalco No estuvo ningún yunque No estuvo Lalo Giles dijo que el reto será El trabajo de los panistas tradicionales Con las nuevas generaciones Pero no hubo nadie de los yunques Esa es la realidad Y Martérica en su discurso dijo Que Giles será un buen líder Un buen líder Que van a organizar Que van a organizar Los comités municipales Pero no leyeron Pero no leyeron Ninguna Con Micalco Vamos a un corte Un buen sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!